Ya llevamos varios meses, 10 meses llevamos más o menos del proyecto, en el cual queríamos concentrar un poco todo lo que habíamos ido aprendiendo o viendo durante la época de recolección de otoño, ahora la ordenamos y la dejamos muy ordenadita en un archivo para ya tener listo para el próximo año, se nota que la gente está muy metida, se acorda de todo lo que habíamos visto, estuvimos revisando qué especies encontramos en sus bosques y ya también viendo de qué forma podemos plasmar esta información en el manual que tenemos que generar con estos testes, entonces yo creo que la actividad de hoy día salió muy exitosa, la gente quedó contenta, participó mucho, ellos nos ayudan con el insumo también para ir generando esta información, recuperar esta información ancestral. Bueno, quiero rescatar el conocimiento antiguo que tenía nuestra gente, que es parte del de lo que ahora estamos con este proyecto, tratando de recuperar y digamos de enseñar nuevamente, que no se pierda este conocimiento que tiene que ver con los hongos. si bien relativamente joven yo, pero siempre muy atento a todo lo que dicen nuestros mayores, y de ellos aprendí las diferentes clases de hongos que hay, que se pueden consumir, que no todos se pueden consumir, que solamente hay que consumir lo que uno conoce, porque hay muchos hongos que son venenosos, que no son beneficiosos para la saluda, también hay que recolectar con cierta moderación, porque no somos los únicos que nos beneficiamos de hongos, igual los animalitos comen hongos, los pajaritos, siempre con respeto a su naturaleza. ¡Gracias!